Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez. En esta ocasión os presento la partida del siglo. Es una partida que ya subí en el año 2009 al canal, una de las primeras partidas porque realmente es muy bonita, pero no la tenía comentada en el canal, ¿vale? Solo la tenía comentada, escrita, en un blog que tenía, que ahora ya no la actualizo hace tiempo, desde que empecé a hacer todo en vídeo. Y la quería subir al canal comentada y actualizada. Es una partida que se jugó en el año 1956 en Nueva York y los protagonistas no eran nada más ni nada menos que Donald Birney que conducía las piezas blancas y Bobby Fischer que conducía las piezas negras. Bobby Fischer, que en paz descanse, como todos sabéis, era un gran prodigio e ídolo del ajedrez, que con la edad de 13 años sería el protagonista de crear esta obra de arte, que por muchos expertos está catalogada como la partida del siglo. Este muchacho que por convicción dejó la escuela a los 16 años se convertiría en el gran maestro más joven de su época. Y todo eso sin ayuda de ordenadores como actualmente existe. En definitiva, a Bobby Fischer lo llevaremos siempre en nuestros corazones porque sinceramente fue un grande entre los gigantes. La partida comenzó con caballo F3, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, D4 en roque corto de las negras, alfil F4, perdón, alfil F4 y D5. Con esta jugada queda planteada la defensa Brunfeld. De gran versatilidad es muy apreciada por los grandes maestros. El principio de esta defensa es provocar el avance de los peones centrales para después atacarlos con las piezas desde lejos. Exactamente con el alfil desde el fianchetto y después seguido del movimiento C5. Virne jugó aquí dama B3, ¿vale? Aunque más común es torre C1, según la teoría, o E3 dando salida al alfil de casillas en blancas, perdón. Pero como ya os digo, Virne jugó dama B3 y con esto están atacando tres veces al peón de D5 con el peón de C4, con el caballo de C3 y con la dama de B3. Aquí Fischer jugó d por C4 entrando en el sistema Russo o variante Smilov. Dama por C4 y C6. E4, caballo BD7. Vemos aquí diferentes perspectivas de la estrategia blanca a la estrategia negra, ¿vale? Vemos como las negras atacan el centro bien con los caballos y controlando con el peón de C6 y con sus caballos controlando el centro y con el alfil. Lo están atacando desde la distancia. En cambio, las blancas han formado un centro clásico ocupándolo. Están ocupándolo con los peones y están controlándolo con peones y piezas desde casillas bien cercanas. Vemos como toda la cuarta fila está siendo ocupada tanto por los peones como por alfil y dama. Y la quinta fila está siendo controlada, si os dais cuenta, esta que sigue, caballo Dama, peón y dama, peón y dama, caballo alfil y peón, peón, caballo. O sea, todo el centro de la quinta fila también lo están controlando las blancas. O sea, son dos conceptos diferentes de ver el ajedrez. El control del centro y la posesión y ocupación del mismo. Torre D1, caballo B6. Ahora las negras están atacando a la dama y la están obligando a elegir una posición un poco más segura donde poder ubicarse. Dama C5, aquí la dama se resiste e intenta mantener una posición predominante, aunque probablemente Fischer la vuelva a molestar, teniendo que buscar nuevamente un refugio con la consiguiente pérdida de tiempo que ello representa. Bien es sabido que no es muy bueno sacar la dama prematuramente de paseo. Aquí Bobby juega alfil G4 y Birne alfil G5. Esto es un error que Fischer castigará. Más prudente parece ser alfil E2, caballo BD7 atacando la dama, dama A3, alfil por F3, alfil por F3, E5, D por E5, dama E8, alfil E2, caballo por E5 y enroque corto. Y aquí la partida pues estaría en una posición con igualdad. Volvamos a la posición anterior, donde Birne jugó alfil C5, la ponemos. Fischer jugó caballo A4 atacando la dama y al caballo que si captura. Esta es una tremenda jugada de Fischer, es una excelente jugada de desviación. Mirad que si capturan al caballo, mirad como este peón queda indefenso porque este caballo es desviado de su defensa. Por donde puede entrar el caballo, ganando el peón y atacando a la misma vez alfil de G5, a la dama de C5. También después tienen el salto las negras de dama A5 con un jaque y este caballo también está indefenso. Vamos a ver todos estos motivos, ¿vale? Capturan, como he dicho, caballo por A4 es desviado de la defensa del peón que entra el caballo desde C6, F6, perdón. Caballo por E4 atacando alfil y dama y aquí en todas las variantes sacan ventaja las negras. Por ejemplo, si deciden comer este peón pensando que está defendido por la dama, por el alfil la dama, ¿vale? Ahora volveremos a la posición esta anterior. Viene dama A5 jaque, están amenazando al caballo, también están amenazando al alfil de C5 entre otras. Y si caballo, por ejemplo, C3, retirándose, podría seguir torre F de 8, por ejemplo, mirar cómo apunta la dama, mirar cuántas amenazas tienen la negra, el gran Fischer, como pensaba. Mirar cómo por rayo X la dama está siendo amenazada y el rey, cómo están atacando con caballo y dama al alfil. Y si ahora, por ejemplo, se retiran a dama A3 para intentar cambiar las damas, pues sencillamente viene caballo por C3, jaque, descubierto con la torre. También tendrían un jaque descubierto con la captura del alfil, torre, jaque de la torre también, ¿vale? Por ejemplo, alfil por G5, jaque, alfil E2, es que las variantes en esta posición son innumerables y todas con ventaja de Fischer. Y las negras podrían entregar tranquilamente aquí calidad, torre por E2, rey por E2 y dama F5 con incalculable ventaja posicional. Volvamos a la posición donde las blancas dan el salto con la dama a A5. Si, por ejemplo, aquí en esta posición hacen B4 para taparse del jaque, ¿vale? O sea, y este peón está defendido por la dama, tranquilamente dama por A4 y si ahora dama por E4, ¿vale? Mirad cómo está la dama y el rey, ¿qué es lo que va a pasar? Torre F de 8, para no perder la dama, la única jugada que les queda a la blanca es alfil E7. Pero después de alfil F3, las blancas no pueden tomar con la dama porque si no torre por E7 entrando con toda la artillería pesada por la columna, apoyada por la dama desde A5 con grandes problemas. O sea, tendrían que G por F3 doblando el peón y alfil F8 consolidando su ventaja porque ahora el alfil no se podría retirar y las blancas estarían perdidas. Vamos a volver a la posición donde el caballo salta a A4. La posición estaría así después del brutal salto de caballo a A4. Vemos que aunque el caballo está en la columna A, que es mala columna para el caballo, pero que siempre está en las excepciones. Por ejemplo, en esta partida Fischer lo supo aprovechar este gran genio y cómo llevar a veces excepcionalmente el caballo a una columna puede ser bueno. Y esta es una grandísima jugada donde está esta excepción. Y vemos cómo no es bueno capturar el caballo, con lo cual la dama se ve acosada otra vez y se retira. Virne la retiró, dama A3, buscándole un refugio seguro. Y después de caballo por C3, B por C3 y caballo por E4. Vemos cómo este peón se ha quedado sin defensa, sin el defensor de C3, el caballo de C3. Y vemos cómo Fischer, desde su estrategia de control del centro desde lejos, vemos cómo empieza a destruir el centro clásico de Virne. El alfil está atacado, que captura el peón de E7, atacando dama y torre, defendido por la dama blanca desde A3. Aquí Fischer juega dama B6, grandísima jugada. Aunque parece que las blancas se puedan comer la torre de C8, Virne opta por la mejor de alfil C4, porque si realmente come la torre de F8, tranquilamente Fischer ya lo tenía planeado comería alfil por F8, ganando en toda la variante. Por ejemplo, dama B3 y buenísima jugada caballo por C3, atacando la torre. Y si ahora, que parece que está indefenso, pero indirectamente está defendido, porque si dama por C3, viene alfil B4 propinando un pinchito a dama y rey, y el alfil está defendido por la dama negra, y ganarían tranquilamente la partida. O sea, que en todas las variantes, si capturasen esta torre de F8, las negras perderían, digo, las blancas perderían, perdón. O sea, que Virne hace alfil C4, muchísimo mejor jugada que capturar la torre. Aquí Fischer captura el peón de C3, y después de caballo por C3, alfil C5, jugó Virne atacando la dama, también están atacando al caballo, pero no parece importarle mucho a Fischer. Si aquí las blancas capturan al caballo de C3, con dama por C3, tranquilamente vendría torre F8, clavando al alfil, y no habría manera de salvarlo. Si, por ejemplo, intentan defenderlo con dama E3, pues dama C7. Volvemos a la posición antes de jugar la blanca, alfil C5. Jugarían alfil C5 atacando la dama, ahora Bobby Fischer tiene atacada la dama, atacado al caballo, aunque esto no parece importarle mucho al gran mítico Bobby. Bobby juega torre F8, jaque, gran jaque, no le importa mucho ya tener piezas atacadas. Su objetivo parece ser que no quiere que se enroque el rey blanco, bajo ningún concepto. Rey F1, parece que el rey va a impedir que la torre blanca juegue en un ratito. Y Fischer juega aquí alfil E6. Excelentísima jugada, una de las mejores jugadas de todos los tiempos. Quiero que observéis la posición un momento. Mirad que tienen atacada la dama, se la están dejando, tienen atacado el caballo. Por ejemplo, no hubiera sido tan buena caballo B5 atacando también a la misma vez la dama. Porque simplemente la blanca hubieran ganado o hubieran minimizado su desventaja o incluso hubieran ganado con el sacrificio de alfil, alfil por F7. Y ahora al rey no le queda más remedio que irse a H8 porque si comen con el rey, dama B3, jaque, no le... Ahora vemos que tiene su dama atacada a las negras. Alfil E6, por ejemplo, para... Para impedir el jaque y con caballo B5 atacando al alfil. Ahora sí que las blancas aquí ganarían. Están dándole un jaque al rey negro, están amenazando al alfil, están amenazando a la dama. Y en esta posición es completamente ganadora para las blancas. O sea, que volvemos a la jugada de alfil E6 de Fischer. Vale, alfil E6, vemos que no es bueno el salto del caballo. Es una grandísima jugada. Quiero que miréis esta posición. Quizá sea una de las posiciones más bellas de toda la historia del ajedrez. Aquí Donald Birne comió la dama, dama B6. Vale, han capturado la dama, pero es igual. Bobby le da igual esto. Vale, pero veamos qué ocurriría, por ejemplo, si capturan el alfil. Alfil por E6. Mirad que viene un jaque mate en 6. O sea, ya lo había concebido Bobby Fischer. O sea, la dama saldría de la amenaza con dama B5. Este alfil ha sido desviado. Vale, jaque. Dame B5, jaque. Y ahora tanto si alfil C4 como si directamente rey G1 viene a ser lo mismo. Vendría caballo E2, jaque, rey F1, caballo G3, jaque doble del caballo y dama. Espectacular. El rey no le queda más remedio que rey G1 porque vemos que si vuelve, dama E2, jaque mate. O sea, rey G1 y espectacularmente dama F1, jaque. No pueden capturar con el rey porque defiende el caballo. Tendrían que capturar con la torre. Mirad qué posición tan maravillosa. Y Bobby remataría con caballo E2 mate de la coz al rey blanco. Espectacular, sin palabras. O sea, bellísimo. Sería un lindo jaque mate. Volvemos a la posición donde Birnes se come a la dama porque si no ya vemos qué pasa. Este alfil no se podría comer. Alfil por B6, como hemos dicho. Y alfil por C4, jaque. Rey G1. Aquí evidentemente la columna la está controlando la torre. Rey G1. Caballo E1, jaque. E2 quería decir caballo E2. Rey F1, no le queda más remedio. Caballo por D4. El auténtico guerrero de esta lucha, el caballo. Aunque evidentemente no está solo. Rey G1 otra vez. Evidentemente no le queda más remedio porque columna controlada por la torre. Y alfil dándole jaque. Caballo E2, otra vez jaque. Rey F1. Caballo C3, jaque descubierto otra vez al rey. Rey G1, sin remedio otra vez. Y A por B6. En B6, mirar que ahora un descubierto al capturar el peón. En B6, descubierto. La torre ataca a la dama. Aquí en esta posición, pudiera parecer que las negras no tienen compensación. Con solo dos piezas menores y dos peones a cambio de la dama. Pero evidentemente es que están muchísimo mejor, puesto que tienen una terrorífica coordinación de su ejército sobre el monarca blanco. Eso, unido a la inoperancia de la torre de H1, pues evidentemente Fischer en esta posición está muchísimo mejor. Y no va a tardar mucho en inclinar la b... a favor. Birne juega dama B4 y Fischer vuelve a atacar otra vez a la inconsolada dama con torre A4 atacando a la dama. ¿Vale? La torre está defendida por el caballo. El caballo está defendido por el alfil de G7. El alfil de C4 está defendido por la torre. Coordinación total de las piezas de Bobby Fischer. Espectacular. De verdad que se me pone la piel de gallina. Tremenda posición. Dama por B6 capturando un peoncito. Y caballo por D1. Vemos como el rey está empezando a tener muchísimos problemas de mate. H3 para darle una escapatoria porque si no inminentemente se avecina la tormenta negra. Aunque evidentemente de momento está defendida la casilla D1 por el caballo. Pero las blancas ya ven que tienen que darle una salida al rey. Tienen que tratar de sacar la torre de H1. Y después de H3 torre por A2. Rey H2. Y caballo por F2. El caballo estaba amenazado por la torre. Y ahora ha cambiado la balanza y es el caballo el que amenaza la torre. Torre E1 para cambiar las torres. O sea, Fischer juega torre por E1 y caballo por E1. Perdón, antes de caballo por E1. ¿Vale? Birne jugó torre D8. ¿Vale? No capturó todavía la torre. Viene después. Alfil F8 cubriéndose del jaque. Y ahora sí, caballo por E1. Y alfil D5. Caballo F3. Mirad la posición. Totalmente material. Posicionalmente ganada por Fischer. Tres piezas menores y una torre súper coordinadas. Más dos peones pasados. Contra dama y caballo. Caballo E4. H4, dama B8 atacando al peón que mueve a B5. H4, H5, cortándole todo el avance al peón blanco. Caballo E5, rey G7. El rey se aparta para darle salida al alfil. H4, que ahora amenaza con alfil E6 defendido por su caballo. Apuntalando la dama al caballo y al rey que está aquí en H2. O sea, reando sus super amenazas. El rey se aparta a G1. Alfil C5 jaque. Espectacular Fischer con una coordinación tremenda de las piezas. Las blancas jugaron rey F1. Caballo G3 jaque. Mirad cómo tienen controlada la segunda fila. Y cómo los alfiles en coordinación van a propinarle un jaque mate bellísimo al rey blanco. Aquí ya viene un mate forzado y sin contemplaciones de Fischer hacia las piezas blancas. Rey E1. Alfil B4 jaque. Mirad cómo está corralando al rey. Aquí evidentemente la casilla F1 la tiene controlada el caballo negro. Rey B1. Cómo tienen todos los lobos acorralados al pequeño cabrito que es el rey en esta posición. Alfil B3 jaque. Rey C1 única. Caballo E2 jaque. Cómo se acercan a la presa. Cómo se acercan a la presa. Espectacular. Rey B1. Caballo C3 jaque. Rey C1 única. Y torre C2. Y el monarca blanco está muerto. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta bellísima partida de ajedrez. Si os ha gustado, pues compartirla con vuestros amigos, hacer me gusta, suscríbete si pasas por aquí y no estás suscrito. De verdad que os lo agradezco de corazón. Yo subo las partidas y las posiciones con todo el cariño para todos vosotros, de verdad. Y sin nada más, saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.